Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal su fin de semana, su Puente de Reyes? ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron este fin de semana? Cuéntenme. Espero que estén muy bien, que hayan descansado, que tengan un feliz inicio de semana. Yo sé que ya es martes, pero hagamos de cuenta que es lunes y que nos estamos viendo hoy lunes. Bueno, les cuento de qué vamos a hablar. Pamela, Mauricio, muy buenas noches. Qué bueno que estén por acá. Bienvenidos sean. Hoy vamos a hablar de un libro que teníamos pendiente hace mucho tiempo por resumir y que como les comenté la semana pasada, esta semana vamos a estar hablando mucho. La semana pasada hablamos un poco de la ley de la atracción y les dije que íbamos a analizar un libro uno de los libros más conocidos recientemente en todo este tema de la ley de la atracción y del poder de los pensamientos. El libro se llama El secreto, escrito por Rhonda Bayer. Este libro, publicado en 2006, originalmente como un documental, se convirtió en todo un boom, un boom para entender lo que es la ley de la atracción. Esta autora, ahorita les cuento un poquito la historia de cómo nació el libro, de cómo nació el documental originalmente, de cómo recopiló la historia de muchas personas que llevan muchos años, hombres muy famosos, mujeres, hombres y mujeres muy famosos, que llevan gran parte de sus vidas, famosos y exitosos, utilizando este secreto, este poder para mejorar su vida y para atraer hacia ellos todo lo que desean, todo lo que han soñado, cómo se convirtió en uno de los libros más reconocidos, visto también como autoayuda y también como un gran manual para comprender el poder de la mente y para usar ese gran poder, ese gran secreto que es la ley de la atracción a nuestro favor. El libro consta de 10 capítulos donde se nos va contando, se nos van dando algunas instrucciones sobre cómo entender y cómo utilizar el secreto para mejorar nuestra vida. Es muy importante ahorita, como les decía, ya les voy a contar un poquito acerca de la historia, algunas de las personas que participaron en la creación de este libro. La autora después de este ha escrito muchos libros más muy interesantes. Ustedes me han recomendado algunos que más adelante analizaré por acá. Los voy a saludar un momentico y empezamos con el resumen, ¿les parece? A ver, ¿dónde estoy? Ya. Olga, muy buenas noches. Maris, Juan Carlos, Fabiola, John, Cristina, Norma, Maribel. Hola, muy buenas noches. Iván, muy buenas noches, ¿no? Nunca es tarde, siempre estamos a tiempo. Por ahí vi el mensaje que me habías escrito ahorita que estaba mirando el teléfono y no te respondí porque pues ya me iba a conectar. Entonces, sí, sí hay directo. La respuesta, sí, sí hay directo hoy. Macarena, muy buenas noches. Primera vez que sea el primero de muchos en vivos más. Juan, muy buenas noches. Juan Carlos, muchas gracias. No está muy bien hecha la trenza, en realidad. Por acá se me está desmoronando porque me compré esta cosita la semana pasada y yo, ¿cómo me la coloco? Entonces, estoy aprendiendo a hacerme los moños. Bueno, yo sé que no es relevante, pero en fin, ya lo conté. ¿Qué más se hace? Iván, muy buenas noches. Qué bueno que estés por acá. Recuerden dejar su like. Bruce, muy buenas noches. Miss Chayi, Roy, Sheila, Vicente, hola, muy buenas noches. La Huerta de Cari. Camila, Gabriela, Glorelli, Carola, muy buenas noches. Qué bueno que estés por acá. Nancy, Piedad, Alonso, hola, muy buenas noches. A ver... preocupada porque no podemos trabajar por senderistas violentos en Juliaca. Hola, esto se termine pronto. Por ahí estaba viendo que la cosa, la situación en Perú está muy compleja. En Brasil también vi que la cosa está súper compleja también, pero que había mucho, o sea, que hay protestas, que la cosa está muy violenta, que hay personas que han perdido la vida. Está muy fuerte todo por allá, la situación sociopolítica está muy fuerte. Luis Miguel, llegaste justo a tiempo, no he empezado el resumen, apenas estoy como por acá saludándolos. Glorelli, Luis Miguel, muy buenas noches. Luz, muy buenas noches. Me alegra que te guste lo que compartas por acá. Bruce, muy buenas noches. Ay, tú también te llamas Iván. Ah, bueno, tenemos otro Iván. Ya tengo dos por acá. Me falta el otro Iván. Tengo Iván José. Me falta el otro Iván que siempre llega y ya. Tengo un tercer Iván. Olga, hola, muy buenas noches. Camila, hola, muy buenas noches. Espero que te guste. Sandra, Katy, muy buenas noches. Juan Carlos, es que justo es el detalle del conjunto lo que me refería. Ah, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por el cumplido. Glorelli, oraciones para todos. Sí, la cosa está muy complicado. Bruno, Lidia, Katy, Iván. Sí, hace falta tu amigo Iván Nazareno. Hace falta. ¿Dónde estará? Él siempre llega como tarde. Él siempre llega como tarde. Él debe conectarse más tardecitos. Esperemoslo por acá. Jessit y Bruce. Ah, ok, te llamas Bruce. Ah, entonces no tengo otro Iván. Listo. Entonces, les voy a contar, permítanme, yo tomo un poquito por acá aromática, que como saben sigo todavía peleando con estos brackets. Esta semana les cuento el chisme bien de lo de los brackets porque es que peleo tanto con ellos. Bueno, por acá les tengo como siempre algunos apuntes como para contarles una visión general de lo que es el libro según mi análisis personal. Este libro nace de un momento de quiebre en la vida de la autora. Un momento donde había perdido su trabajo, donde había fallecido su padre. Y en ese momento de quiebre emocional, de quiebre personal, una de sus hijas le hace un regalo. Uno de los libros más reconocidos de autoayuda, un libro, digámoslo entre comillas, ya viejito en todo este terreno de la autoayuda, que se llama La ciencia de hacerse rico de Wallace Wurls. En este libro ella encuentra conocimientos maravillosos, encuentra este gran secreto, por así decirlo, que es la ley de la atracción. Y ella se empieza a preguntar por qué eso tan maravilloso, un secreto, una, digamos, esa guía, esa ayuda tan maravillosa, por qué más personas no lo conocían, por qué no está al alcance de todos, por qué no es un tema de dominio público. Así que, digamos que tiene como el impulso de darse a la tarea, empieza a darse a la tarea de comenzar a buscar a personas exitosas, a personas reconocidas, que ella dice cumplen todos, en ese momento dice cumplen todos los parámetros, cumplen todos los pasos para ser personas que seguramente conocen el secreto. Gran es su sorpresa cuando logra entrevistarse con muchas de estas personas y darse cuenta que todos utilizan esta gran herramienta, la ley de la atracción. Es así como en menos de siete semanas logra grabar el documental, el documental del secreto, estrenado y grabado en el 2006, y ella cuenta que primero, antes de empezar todo este proceso de lanzarlo al público, empezó a socializarlo con sus colaboradores, con todas las personas que le iban a ayudar a construir todo este proyecto que fue el documental del secreto. Allí le explica, en el prólogo del libro, que es importante, era importante para ella que las personas que trabajaran produciendo este documental creyeran y utilizaran en su vida este secreto, que utilizaran el secreto para manejar sus días y para hacer las cosas que iban a hacer. Para hacer ese documental se fue dando cuenta como el poder de sus pensamientos, como cuando se concentraba, como estaba concentrada en hacer su documental, en dar a conocer este gran secreto de la ley de la atracción, una pieza iba encajando con otra. Desde ejemplos tan sencillos que estaba buscando algo en el computador y por error, entre comillas, daba clic y allí se encontraba con la referencia de un conferencista y se comunicaba con esa persona y esa persona estaba dispuesta a darle su testimonio sobre cómo funciona esta ley. Así es como nace este libro que nos dice que es un descubrimiento que nos va a ayudar a abrir la llave de la abundancia. Y cuando aplicamos las enseñanzas de este, la llave de la abundancia se abre ilimitadamente para nosotros en muchos ámbitos de nuestra vida. Como les decía, el libro consta de 10 capítulos donde vamos a entender cómo funciona todo este secreto en varios ámbitos de nuestra vida, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de la prosperidad. Vamos a aprender cómo formular esas peticiones, por qué es importante y cómo realizar nuestras visualizaciones para poder atraer resultados. Les voy a leer por acá como un resumen general y empezamos a analizar capítulo por capítulo. Ustedes se preguntarán al inicio del libro, uno se pregunta cuál es el secreto, qué es el secreto. Todos trabajamos con un poder infinito. Lo que pasa es que muchas veces no lo reconocemos, no lo entendemos, no lo aceptamos. Todos nos guiamos por las mismas leyes. Este secreto del que tanto se habla es la ley de la atracción. Todo lo que llega a tu vida es porque tú, de alguna manera, lo has atraído. Y lo has atraído por las imágenes que tienes en tu mente. El secreto es lo que piensas. Recuerda, ten presente y sé consciente que todo lo que piensas lo atraes. Las personas que han acumulado riqueza han utilizado el secreto consciente o inconscientemente. Tienen pensamientos de abundancia y riqueza. Y no permiten que en sus mentes arraiguen pensamientos contradictorios. En ellas, en estas personas exitosas, predominan los pensamientos de abundancia. Solo conocen la riqueza y en sus mentes no cabe nada más. Tanto si son conscientes o no. Esos pensamientos de riqueza son los que han aportado la riqueza. Esta es la ley de la atracción en acción. Las personas, muchas de las personas que son exitosas, entienden que no es el tener o el no tener cosas en su vida. Que el secreto más grande, el poder más grande, lo tienen acá. Sus pensamientos. El manejo, la dirección que le dan a esos pensamientos. Se convierten en verdaderos arquitectos. Los arquitectos de su vida para crear la vida que desean. Este libro nos habla de, ya les había dicho, que hay unos libros de Brian Tracy. Que nos habla mucho sobre que obviamente es importante pedir al universo reclamar lo que sentimos que nos pertenece. Pero también tomar acción, actuar como si ya tuviéramos en nuestras manos, como si ya estuviéramos viviendo y disfrutando esas circunstancias, esos deseos que están en nuestra mente. Y mis gatos se han agarrado a pelear. Bueno, el capítulo 1 se llama El secreto revelado. El secreto revelado nos dice que existe un secreto, que lo conocen unos pocos desde hace millones de años. Muchos de los líderes poderosos lo han conocido, pero siempre han preferido mantenerlo en secreto y no compartirlo. El gran secreto de la vida es la ley de la atracción. Esta postula que las cosas similares se atraen. Por lo tanto, cuando usted tiene un pensamiento, este atrae hacia usted pensamientos similares. Todos nuestros pensamientos, hagamos de cuenta que un pensamiento es como una red de pesca. La tiramos, la enviamos en nuestra mente, ¿cierto? La tiramos allí a esperar que pasa. Si estamos concentrados en pensamientos y en cosas negativas, esa red va a atraer hacia nuestra vida más cosas negativas que solucionar y por las cuales preocuparnos. Pero si estamos enfocados en las cosas buenas que queremos ver en nuestra vida, por agradecer las cosas que tenemos y sentir que no solo somos merecedores, sino que ya estamos recibiendo eso que tenemos en nuestra mente, entonces nuestra mente se va a enfocar en ayudarnos a crear pensamientos positivos. Esos pensamientos positivos que son los que nos ayudan a vivir mejor, los que nos ayudan a estar más en paz con nosotros mismos, a ser más creativos y a buscar y a construir ese camino hacia las cosas que deseamos. También nos dice que los pensamientos son magnéticos y tienen una frecuencia. Cuando usted tiene un pensamiento, este es enviado hacia el universo y magnéticamente atrae aquellas cosas que están en la misma frecuencia. En consecuencia, y para entenderlo más fácil, si usted quiere cambiar algo de su vida, cambie la frecuencia para cambiar sus pensamientos. Muchísimas veces queremos hacer cambios de vida, queremos empezar desde cero, queremos empezar a cambiar cosas que tal vez no nos gustan de la manera en la que se está conduciendo nuestra vida o las cosas que nos están ocurriendo. Entonces lo primero que nos dice Ronda Bain es que si usted quiere cambiar una situación de su vida, si hay una relación que no le gusta, que no le hace feliz, si de pronto hay un lugar donde no se siente a gusto, lo primero que tiene que empezar a cambiarlo es en sus pensamientos. Empiece a concentrarse y a pensar cómo sería esa vida anhelada, cómo sería esa vida soñada. Empiece primero a cambiar en sus pensamientos la forma como ve las cosas para poder verlo en el mundo material, para poder verlo materializado. Primero empiece a cambiar sus pensamientos. Más adelante nos va a decir por qué es importante y cómo revisar esos pensamientos que a veces no solo se convierten en pensamientos intrusivos, que no nos dejan vivir tranquilos, sino que de alguna forma convertimos nuestros pensamientos en nuestros peores enemigos. Enemigos que todo el tiempo nos están juzgando, nos están diciendo que no servimos para hacer las cosas bien y nos están autosaboteando. Sus pensamientos actuales, esta es una palabra, es una de esas palabritas que el libro dice que hay que marcar con fuego, que hay que marcar con fuego para recordarla. Sus pensamientos actuales están creando su vida futura. Aquello en lo que piensa más a menudo, aquello en lo que más se enfoca, aparecerá en su vida. Simple y sencillamente como esto, su pensamiento, sus pensamientos se convierten en cosas. Repita esto, grábelo en su conciencia y en su subconsciente. Sus pensamientos se convierten en cosas. Los pensamientos se convierten en cosas. Lo que ocurre en nuestra vida, primero lo hemos visualizado. Primero lo hemos aceptado, lo hemos planteado en nuestra mente. Y segundo, ya lo vemos materializado, ya lo sufrimos, ya lo padecemos, ya estamos buscando cómo solucionarlo. Pero primero, sea consciente que sus pensamientos se convierten en cosas. Por eso es tan importante revisar y ser consciente de los pensamientos que permitimos que predominen en nuestra vida. Si son pensamientos de éxito, de entusiasmo, de felicidad, de esperanza, o son pensamientos de fracaso, de miedo, de carencia, de necesidad, de falta de confianza en sí mismo. Porque la dirección que le estamos dando a esos pensamientos, en muchas ocasiones, es lo que produce que tengamos la vida que tenemos. Gústenos esta o no nos guste. Las personas exitosas, las que han atraído abundancia a su vida, han usado el secreto para hacerlo, en forma consciente o inconsciente. Ellos solo tienen pensamientos de riqueza y abundancia, y no se permiten tener ideas contradictorias en sus mentes. Las personas que han triunfado, las personas que han logrado grandes cosas a lo largo de la historia de la humanidad, han sido muy conscientes de este secreto. De que primero tienen que evaluar lo que permitan que reside en sus pensamientos, en su mente. Como antes de empezar un proyecto, si empiezan un proyecto con el miedo de que no va a funcionar, se dan cuenta que no funciona. Entonces son personas que son optimistas, son personas, según nos cuenta este libro y nos cuenta la historia, que son conscientes, que piensan conscientemente y que tratan de revisar sus pensamientos conscientemente. Por el contrario, quienes no tienen lo que desean es simplemente porque pasan más tiempo pensando en lo que quieren que en lo que realmente no quieren. Muchísimas veces, si ustedes hacen un ejercicio muy corto y muy fácil de hacer, piensen rápidamente en qué se concentra más su mente. La mayoría de sus pensamientos durante el día, ¿en qué se concentran? ¿En las cosas que tienen para agradecer? ¿En las cosas que desean? ¿O se concentran más en las carencias y en sus miedos? Cuando hagan ese análisis, cuando se permitan preguntar si se permitan revisar, bueno, ¿en qué me concentro? ¿En qué estoy pensando en este momento? ¿En lo que no quiero que pase? ¿En lo que me gustaría que pase? ¿O en los miedos? Cuando ocurren esas cosas, cuando somos conscientes de en qué se enfocan nuestros pensamientos, allí es que podemos empezar a cambiar nuestra realidad. Creo que ahorita voy como a mover esta lámpara, como que la ubiqué súper mal y me está dando la luz en toda la cara. Ahorita como que la ubico porque miro hacia allá, como que la lámpara la tengo como aquí, sobre los ojos. Nos demos cuenta o no, siempre estamos pensando. Para la mayoría, el único momento en el que no pensamos es cuando dormimos. Sin embargo, la ley de la atracción sigue funcionando con el último pensamiento antes de ir a la cama. Asegúrese entonces que sus últimos pensamientos antes de dormir sean buenos pensamientos. En un ejercicio que habíamos hablado hace un tiempito. Espérame un segundo. En un ejercicio que habíamos hablado hace un tiempito. Es de un libro, si no estoy mal, que es de Joseph Murphy. Creo que es un ejercicio de Joseph Murphy. Joseph Murphy nos enseñaba en el poder de la mente subconsciente. ¿Por qué era importante? Nos explicaba. Porque yo creo que el ejercicio es de Joseph Murphy. No me acuerdo si es de Brian Tracy o de Neville Goddard. Es de uno de ellos. Nos explicaba por qué era importante, antes de irnos a dormir, cómo, porque era importante, perdón, volver a repasar en nuestra mente el día que habíamos tenido, el día que acababa. Y tratar de que nuestros últimos pensamientos, hacer el ejercicio de que nuestros últimos pensamientos del día fueran pensamientos de optimismo. Fueran pensamientos donde no nos ajustáramos con rencor, con resentimiento, con rabia, sino que antes de irnos a dormir, perdonáramos todo lo que teníamos pendiente que perdonar. No nos fuéramos a dormir con rencores, con enojos, con cosas que no resolvimos, sino que nos permitiéramos dormir ya, digamos, más tranquilos, descansados y con imágenes positivas, crear imágenes positivas antes de cerrar los ojos y dormir. Porque Rhonda Byrne nos dice que la ley de la atracción sigue funcionando con nuestro último pensamiento antes de ir a la cama. Pensamos que al dormirnos nos apagamos y que no ocurre nada más, pero hay que recordar que nuestra mente sigue trabajando. Seguimos teniendo deseos, seguimos de alguna manera manejando los hilos del universo para atraer a nuestra vida felicidad, tristeza, carencia, dolor, o lo que sea en qué nos queremos o en lo que nos enfocamos. Entonces, el recordatorio del primer capítulo, para entenderlo así rapidito, lo primero que nos dice el primer capítulo es que hay que ser consciente que nuestros pensamientos crean nuestra realidad y que cuando queremos cambiar algo que no nos gusta, primero tenemos que revisar y cambiar nuestros pensamientos. Y lo segundo y muy importante es que antes de irnos a dormir a la cama es importante hacer un recuento del día y las cosas que sucedieron de una manera que tal vez no nos gustó, tratar y hacer el esfuerzo y hacer el trabajo de pensarlas y darles en nuestra mente un manejo correcto. ¿Para qué? Para que al momento de dormirnos nos cerremos los ojos, nos durmamos con imágenes positivas, con imágenes de las cosas buenas que queremos vivir, de que vamos a tener un sueño reparador y de que al otro día las cosas van a ser muchísimo mejor de lo que de pronto fueron ese día que termina. Agradeciendo, soltando y dejando ya, digamos, al viento, al aire, a la vida y al universo lo que no están en nuestras manos solucionar y resolver. Ahora nos vamos para el capítulo 2. El capítulo 2 nos explica el secreto en pocas palabras. La ley de la atracción es una ley natural, como lo es, por ejemplo, la ley de la gravedad y como tal es imparcial. Nada aparecerá en tu vida a menos que la invoque a través de pensamientos persistentes. Todo lo que te rodea en tu vida, incluyendo aquellas cosas de las que te quejas constantemente, tienes que ser consciente que tú las has atraído. Para saber lo que usted está pensando, para entender qué es lo que estamos pensando, pregúntese en este momento cómo se siente. Si de pronto se da cuenta que no domina sus pensamientos, que no piensa conscientemente que sus pensamientos son algo que simplemente aparece, que simplemente está allí, entonces para saber qué es lo que está pensando, pregúntese en este momento cómo se siente. Pare un segundo, pare un momento, lo que sea que esté haciendo, y pregúntese conscientemente, sin el juicio, sin el querer cambiar, sin el culpar, cómo se siente. En el momento en el que identifique cómo se siente, en ese momento empieza a analizar los pensamientos que está permitiendo que predominen en su vida. Las emociones son herramientas valiosas para conocer rápidamente lo que está pensando. Las emociones son esos indicadores que nos ayudan a conectar con nuestros pensamientos. Es imposible sentirse mal y a la vez tener buenos pensamientos. Preguntarnos cómo me estoy sintiendo, darle importancia, darle el papel que las emociones se merecen, nos ayuda a entender los pensamientos que están predominando en nosotros. Cuando usted se siente mal, está en la frecuencia de atraer cosas negativas. Recuerde que los pensamientos son magnéticos, o sea que atraen a sus semejantes, atraen más de lo mismo en lo que se enfocan. Cuando usted se siente mal, cuando usted permite que las emociones negativas sean las que gobiernen su vida, está atrayendo inconscientemente muchas cosas negativas más a su vida. Si se siente bien, estará atrayendo en forma poderosa cosas buenas. No sé si les ha ocurrido que en algún momento de la vida todos pasamos por rachas. Esas rachas, ay, qué pena con ustedes, creo que es que tengo algo acá como que me pica. Son esas rachas que decimos, bueno, pero es que me levanté con el pie izquierdo, es que todo lo malo me ocurre a mí. Y cuando revisamos esos momentos en los que estamos atravesando por esas rachas negativas, nos damos cuenta que inconsciente o conscientemente nos estamos concentrando, repasando las cosas negativas que nos han pasado. Yo les cuento, creo que les había contado esa historia, pero les voy a dar un ejemplo personal de cómo el concentrarse en atraer cosas, de concentrarse, perdón, en las cosas negativas que nos están pasando, mantener en nosotros pensamientos de negatividad, de miedo y de carencia, traen a nosotros muchas cosas más que solucionar. Yo creo que ya les había comentado esa historia de cómo hace algún tiempo hago, trato, intento, hago el ejercicio, practico el ejercicio de cuando me están ocurriendo cosas no tan positivas, no enfocarme en esas cosas, no dar vueltas sobre eso negativo que me está ocurriendo, porque cuando lo hago me he dado cuenta que me llegan muchas cosas más por las cuales preocuparme, por las cuales llorar, cuáles solucionar, sino que simplemente dejarlas que pasen. Pasó y sigo con mi vida porque pues hay algo que es una enseñanza del alquimista de Paulo Coelho que hace muchos años que lo leí, hace poquito les compartí por acá un resumen, pero es muy importante, cuando no podemos volver atrás, solo podemos buscar la mejor manera de seguir adelante. Entonces si uno atraviesa circunstancias que ve que no puede solucionar, quedarse dando vueltas sobre ellas no va a ayudar a entenderlas, no las va a solucionar, ni tampoco nos va a ayudar a entender cuál es el mensaje. Simplemente seguir con nuestra vida, solucionando lo que esté en nuestras manos solucionar y con el tiempo nos vamos dando cuenta que cuando dejamos de prestarle atención a esas cosas que no nos gustan o esas cosas malas, entre comillas, que nos están ocurriendo, se solucionan más fácil en ocasiones de lo que nosotros pensábamos. Al principio, obviamente esto suena complicado, trabajoso y difícil, decimos sí. Si es verdad que puedo tener hasta 6.000 pensamientos por día, ¿cómo voy a conducir de la manera que yo quiero? ¿Cómo voy a manejar cada uno de esos pensamientos como se supone que lo debo de hacer? Se preguntará si es posible monitorear cada uno de estos pensamientos y obviamente es una tarea que no es fácil, pero no es imposible. La autora nos dice que la buena noticia es que existen atajos o cambiadores secretos, cosas que pueden cambiar cómo se siente y modificar de esta manera su frecuencia en forma instantánea. Pueden ser memorias placenteras, la naturaleza o su música favorita. Descubra cuáles son los cambiadores que funcionan para usted y utilícelos. Intente este cambiador muy poderoso. Esta es alguna recomendación que ella nos da. Este cambiador, estos atajos, digamos que son algunos distractores. Hay una frase que está en el libro, no recuerdo en qué capítulo está, que es una especie de mantra que ella nos da para cuando estamos teniendo pensamientos muy, pensamientos intrusivos, cuando, por ejemplo, no queremos pensar en una canción y eso es algo, es una forma muy chistosa de la mente de decirnos, mira, que es que si, si tengo poder y si puedo hacerte pensar lo que a mí se me dé la gana de hacerte pensar y hacer que te concentres en lo que a mí se me dé la gana es que cuando tenemos estos pensamientos intrusivos ella tiene una frase y un ejercicio que se llama, que es, perdón, recuerda recordar. Ustedes lo repiten tres o cuatro veces cuando tienen un pensamiento ahí persistente, persistente, persistente y lo que hace es que les ayuda a retomar la atención de su mente, la saca como de ese bucle en el que está ahí pensando en eso que ustedes no quieren, en eso que tal vez no les llama la atención y les ayuda a volver a tomar el control de sus pensamientos y concentrarse en lo que verdaderamente quieren hacerlo. Acá nos propone otro ejercicio, otro distractor para sacar de la mente para conducirla correctamente hacia los pensamientos que deseamos tener. El ejercicio es, cierre sus ojos, aíslese de cualquier distracción, enfoques en lo que sienta y sonría por un minuto. El sentimiento de amor produce la frecuencia más alta que cualquier persona puede emitir. Mientras mayor es el amor que siente y proyecta, estará atrayendo mayor poder. Cierre sus ojos por un momento y enfóquese en lo que está sintiendo y traiga a su mente imágenes que le hagan sentir tranquilo. La piense en las personas en las que ama, piense en los lugares en los que ha sido feliz, en las actividades que le guste hacer. Tómese un minuto para conectar con sus emociones y para poder retomar el control de sus pensamientos. Cuando sienta que sus pensamientos estén desbocando, recuerde, aíslese durante un momento, cierre los ojos, trate de estar lejos de cualquier distracción, algún ruido, alguna molestia externa, enfóquese en lo que está sintiendo, respirando suavemente, sin juzgar los pensamientos que lleguen a su mente y proceda a pensar en cosas que le agraden. El rostro de una persona que ame, algo que le guste, un olor, un lugar y de esta manera va a volver a tomar el control de sus pensamientos para dirigirlos hacia el lugar donde usted desea que estén. Finalizando este capítulo 2, nos vamos al capítulo 3. El capítulo 3 nos enseña cómo usar el secreto. Ya sé lo que es, ya me están diciendo para qué sirve, pero bueno, este gran secreto tan importante que me dicen que durante miles de años muchos hombres lo han usado para crear sus vidas soñadas, para materializar sus proyectos y hacer maravillas que hasta el sol de hoy aún se pueden ver. Entonces, ¿esto cómo lo uso? En este capítulo nos dice que el secreto, la ley de la atracción es como el genio de la lámpara de Aladino. Todos conocemos la historia de la lámpara de Aladino que al frotarla éste le concede tres deseos. Algo muy fácil, ¿no? Nos dice que la ley de la atracción no sólo, este secreto no sólo nos va a conceder tres deseos, sino que nos va a conceder todos los deseos de nuestro corazón, todo en lo que podamos concentrarnos, todo lo que podamos pensar es posible cuando conocemos y aplicamos esta ley correctamente. El secreto utiliza algo que se llama el proceso creativo tomado del Nuevo Testamento de la Biblia. Se trata de una guía muy sencilla que nos ayuda a crear lo que queremos y esta guía se da en tres pasos. Estos tres pasos, este capítulo, este capítulo tres, puedo decir que es uno de los capítulos por no decir el más importante de todo el libro porque el resto del libro nos habla de todas las maravillas que hace la ley de la atracción con nosotros. Pero este capítulo tres nos enseña cómo utilizar este poder, cómo integrar este poder a nuestra vida, a nuestros días para empezar a cambiar nuestras circunstancias. Entonces, el primer paso es pedir. Pídale al universo lo que desea. es una oportunidad de poner en claro sus ideas y saber qué es realmente lo que desea. A medida que lo aclara en su mente, lo estará pidiendo. Cuando vamos a formular un deseo al universo, cuando vamos a formular una afirmación, tenemos que tener claridad. Si empezamos, si nosotros mismos dudamos de eso que estamos pidiendo, obviamente esa es la respuesta de por qué no lo vamos a recibir, si pedimos con miedo, si pedimos con duda, si no tenemos claridad qué es lo que queremos recibir, pues de ninguna manera lo vamos a ver en nuestra vida. Ahora es momento de que se aclare, que aclare sus pensamientos y por un momento se permita preguntarse ¿qué es lo que usted realmente quiere? Siéntese y escríbalo en un papel, escríbalo en tiempo presente y redáctelo como estoy tan contento y agradecido ahora que, ahora que me siento de esta manera, ahora que he recibido esto, ahora que estoy viviendo esto. Los que, lo que hemos hablado del diario de sanación, el diario de sanación nos ayuda a hacer todos estos ejercicios, nos ayuda a plasmar, a sacar de nuestra mente todas esas ideas que tal vez las tenemos ahí guardaditas y que escribirlas es muy beneficioso porque nos ayuda a concentrarnos, a traerlos al plano consciente. Entonces, si queremos utilizar esta ley de la atracción, si queremos utilizar este gran secreto, el poder de este secreto, permítase tomarse un momento para pensar qué es lo que realmente quiere. Redáctelo en un papel, escriba la afirmación estoy contento y agradecido ahora que, recuerde que sus deseos deben de escribirlos y formularlos en tiempo presente, no en tiempo futuro. Cuando lo haga no diga ahora que voy a recibir, ahora que estoy esperando, no, hágalo en tiempo presente como si ya lo tuviera, piense que ya lo tuviera y tarde o temprano lo va a tener. Convierta el pedir en un ámbito de vida, utilice al universo tal como nos lo dice Connie Mendes como un gran catálogo, quiero tener tal experiencia, quiero tener aquel producto, quiero conocer aquel lugar, quiero compartir mi vida con aquella persona. El universo nos lo dice Connie Mendes en Pide y se te dará, ah no, perdón, Pide y se te dará es de Jerry Hicks, Connie Mendes en uno de sus libros nos dice, no te dé miedo pedir, no hay nada que sea tan pequeño, no hay nada que sea tan grande ni tan pequeño que la gran fuerza creadora no pueda darte y no pueda atraer a tu vida. el segundo paso para usar este secreto es creer este paso es el más importante de todos de todo el proceso ese es el más importante creer implica actuar hablar y pensar como si ya se hubiese recibido lo que se pidió cuando emite esa frecuencia de haber recibido la ley de la atracción mueve a la gente produce los eventos y crea las circunstancias para que usted realmente lo reciba tiene que emitir el sentimiento y la frecuencia de tener ya lo que quiere si sus pensamientos tienen alguna pista de que no siente que ya lo tiene sentirá sin tener seguirá perdón sin tenerlo si tiene alguna duda en usted si piensa que no lo va a recibir que es demasiado grande que es demasiado trabajo que usted es demasiado pequeño para tener algo así pues créame que se va a quedar esperándolo se va a tener que sentar y tranquilizarse porque eso se va a demorar hasta que no lo crea no lo va a ver si usted alguna vez ha recibido una herencia o ha ganado la lotería le será fácil entender cómo se siente saber que va a recibir algo que aún no se lo hayan entregado es así como se debe sentir la forma el cómo sucederá cómo el universo le traerá lo que usted quiere no le debe preocupar permita que el universo lo haga por usted haga su parte del trabajo pida crea y empiece a actuar como si ya tuviera en su vida eso que está deseando empiece a actuar de tal forma que empiece a organizar todo en su vida para eso para ese deseo que está en su corazón y en su mente el tercer paso es recibir ese recibir involucra sentirse como se sentirá una vez que lo que desee se haya materializado en su vida sentirse bien ahora lo pone en la frecuencia de lo que quiere la mejor forma de entrar en esa frecuencia es pensar yo estoy recibiendo ahora estoy recibiendo todo lo bueno de la vida estoy recibiendo lo que sea que estamos esperando ahora recibir sentirnos merecedores para recibir y recuerden actuar como si ese deseo ya se hubiese hecho realidad ahí lo hablábamos en el último directo cuando hablábamos del capítulo de pide y se te dará donde nos decía que era importante acomodar nuestra vida para esos deseos que tenemos en nuestra mente empezar a hacer los cambios empezar a tomar las acciones pertinentes para poder traer y para poder recibir y para poder integrar a nuestra vida ese deseo que está solo en nuestro corazón ahora la pregunta del millón ¿cuánto tarta? lo que siempre se preguntan muchas personas cuando hacen estos procesos de visualización cuando se permiten conocer la ley de la atracción porque como seres humanos somos muy afanados queremos que todo pase ya entonces empezamos a preguntarnos bueno hice las visualizaciones leí los libros estoy haciendo los decretos estoy viviendo como si ya lo tuviera pero no llega yo quiero que llegue ya yo quiero que llegue mañana pero si no llegan un mes ya no me sirve bueno la autora nos dice que esta es una pregunta frecuente de quienes inician en el secreto ¿cuánto tarda en manifestarse la casa el dinero la relación la salud perfecta? y la verdad es que no existe una respuesta directa depende de qué tanto usted está en alineación con el universo el tiempo que tarde en manifestar en su vida ese deseo será el tiempo que usted se tome en controlar sus pensamientos en conducir sus pensamientos de la manera que es correcta en el creer en el pedir y en el sentir que ya lo recibió aún cuando todavía no lo tiene en sus manos al universo en realidad no le toma nada de tiempo para manifestarse con lo que usted anhela si experimenta una demora en obtenerlo se debe a que usted está retrasando el proceso de creer saber y sentir que ya lo tiene el único culpable en ocasiones de que nos llega a nuestra vida eso que estamos pidiendo eso por lo que estamos trabajando tal como lo dice por aquí César es la desesperación nos desesperamos entonces abandonamos ese proceso y después simplemente culpamos y decimos es que esto no sirve para nada por otro lado al universo le resulta tan fácil manifestarse con un dólar como con un millón de dólares no diferencia entre algo inmenso y algo pequeño si le parece que es más fácil atraer un dólar que un millón de dólares es porque usted piensa que un millón es una suma muy grande sin embargo comenzar con pequeñas cosas como una taza de café o un puesto para estacionar es una forma fácil de familiarizarse con la ley de la atracción intente con mucha intensidad atraer cosas pequeñas a medida que experimente el poder de atraer puede intentar con cosas más grandes ya lo hemos hablado en otros libros en otros análisis en otros videos de que para empezar a conocer esta ley para empezar a utilizarla empecemos con cosas pequeñas muchas personas empiezan en todo este mundo de la visualización de entender y de creer en la ley de la atracción por cosas grandes entonces empiezan a decir quiero un carro último modelo y se concentran y dicen esto no sirve para nada no hacen cambios no creen no empiezan a hacer cambios en su vida y dicen que no funciona empecemos con cosas pequeñas pensar por ejemplo piensen en alguien que no ven hace mucho tiempo concéntrense en qué le dirían a esa persona qué ropa tendría puesta cuál sería la sensación al ver esa persona sonreiría no sonreiría te saludaría dónde te vas a encontrar esa persona y con la ley de la atracción van a encontrarse a esa persona concéntrense en algo que quiera que les ocurra una llamada un puesto para estacionar el auto que alguien te regale algo un café un lapicero un cuaderno una hoja que te encuentres a alguien repartiendo volantes sobre X comida sobre ese viaje que querías que has querido hacer empiecen a utilizar la ley de la atracción con cosas pequeñas acá es de menos a más para qué para ir fortaleciendo tu poder tu poder y tu fe perdón para ir fortaleciendo tu fe en ese proceso y para irlo entendiendo mejor algo importante es planificar nuestra vida como ya hemos hablado no se trata solo de pedir de escribir y de sentarse y esperar nosotros tenemos que movernos tenemos que actuar y tenemos que hacer cambios uno de esos cambios es empezar a planificar nuestro día otra forma de iniciarse es planificar su día de antemano en la sociedad moderna la mayoría de las personas corremos y nos apuramos constantemente actuamos en base al miedo miedo a llegar tarde miedo a que nos regañen miedo a que el tráfico esté súper pesado y en base a ese miedo reaccionamos ante las circunstancias en lugar de enfocarse en ese miedo en lugar de dejar que todos los días sean una constante preocupación para usted piense como quiere que evolucione su día y determine cada evento con anticipación comenzará a ver cómo puede crear su vida intencionalmente eso no significa que no van a haber contratiempos eso no significa que no van a ocurrir cosas que de pronto escapen de nuestro control pero un ejercicio que muchas personas utilizan y que es de mucha ayuda este ejercicio yo lo vi en un libro de Robin Sharma que se llama este libro de las 5 de la mañana no sé si se llama así pero es el de las 5 de la mañana que nos habla de por qué es importante al levantarnos permitirnos tener un momento para nosotros ese momento para nosotros nos va a ayudar a planear los sucesos del día podemos hacerlo si de pronto nuestra agenda nuestro tiempo es muy apretado hacerlo durante la noche durante la noche entonces al dormir antes de dormir planificamos pensamos cerramos perdón cómo fue nuestro día las cosas que ocurrieron las cosas que nos gustaron que no nos gustaron las reescribimos en nuestra mente y después nos tomamos el tiempo de planificar anticipadamente nuestro día que cuando lleguemos cuando nos levantemos que todo salga bien que salgamos en el tiempo adecuado en el tiempo que nos permita llegar a tiempo a nuestro trabajo que nuestro transporte llegue rápidamente que no hayan contratiempos en el camino empecemos a crear intencionadamente nuestro día así vamos a vivir un poco más tranquilos sin tantos afanes vamos a planificar mucho mejor el día y vamos a sentirnos mejor con nosotros mismos que es la finalidad de todos estos procesos ahora nos vamos para los procesos poderosos estos procesos poderosos nos van a ayudar a tener éxito con el secreto a usarlo para nuestro beneficio a usarlo para atraer a nuestra vida todo lo que deseamos permítanme por acá un segundito el primer proceso ya lo habíamos creo que les he compartido varios libros audio libros sobre estos procesos el primero es el proceso de la gratitud es un proceso muy poderoso para cambiar su energía y atraer más de lo que usted quiere a su vida agradezca por aquellas cosas que ya tiene y atraerá más cosas buenas a su vida el primer proceso para utilizar el poder en la ley de la atracción este gran secreto agradecer la gratitud tenemos muchas razones ya compartimos acá hace poquito hace un tiempito les compartí un libro que hablaba precisamente sobre eso sobre la gratitud allí hablamos de por qué es importante hacer de la gratitud un hábito la gratitud debe ser un hábito si queremos tener muchas cosas por las cuales agradecer si queremos tener esa vida que deseamos si queremos vivir esas circunstancias que deseamos uno de los pasos más importantes es la gratitud agradecer lo que ya tengo cuando agradezco lo que ya tengo cuando tengo ese sentimiento de gratitud por todo la que la vida me ha ofrecido y me ofrece día con día de esa manera atraigo muchas cosas buenas más muchas cosas por las cuales es agradecer dar gracias de antemano por las cosas que quiere acelera sus deseos y envía señales más poderosas al universo dar gracias de antemano por lo que se quiere agradecer como si ya lo tuviéramos en nuestra vida comience hoy mismo haga una lista de las cosas por las cuales puede estar agradecido esta simple tarea cambiará sus energías y comenzará a cambiar sus pensamientos todas las mañanas antes de comenzar su día agradezca por todo lo que tiene haga de la gratitud un hábito agradezca por el nuevo día agradezca por poder respirar por poder ver por poder probar por poder sentir frío calor y todo cuando hacemos de la gratitud un hábito se darán cuenta que la vida da muchas cosas muchas razones más por las cuales agradecer el segundo proceso poderoso para poner manos a la obra el secreto es el proceso de la visualización es este proceso de crear imágenes en su mente en las en las que usted está disfrutando de aquello que desea cuando usted visualiza genera pensamientos y sentimientos muy poderosos como si tuviera realmente en sus manos aquello que anhela en compensación la ley de la atracción le devolverá la realidad tal como la vio en su mente piense en los grandes inventores de la historia Graham Bell y el teléfono Thomas Edison y la bombilla eléctrica la forma como ellos lo lograron fue visualizando primero sus inventos en la mente visualice permítase soñar y ver cómo sería su vida cómo se sentiría usted si ya tuviera si ya estuviera viviendo eso que ahora solo está en su mente permítase visualizar permítase soñar permítase actuar y agradecer como si ya lo tuviera y tarde o temprano lo va a tener piense investigue sobre las personas que han logrado éxito a lo largo de la historia de la humanidad y se va a dar cuenta de cómo algunos de estos hábitos que nos comparte el libro hacían parte de su vida de su cotidianidad y cómo y por qué es importante entender comprender y adaptar a nuestra vida este proceso del agradecimiento de la visualización creativa y del secreto y entender la ley de la atracción ahora todo junto visualice constantemente las cosas que desea y agradezca siempre por las cosas que tiene pero nunca deje que se convierta en una tarea obligatoria lo realmente importante es que se sienta bien y lo disfrute no agradezca por agradecer el agradecimiento es un sentimiento si usted no siente gratitud no lo haga hipócritamente porque para su proceso de manifestación para su proceso de atracción puede ser mucho peor para que la ley de la atracción le funcione haga de estos procesos descritos una forma de vivir hágalos habitualmente que no sean eventos de una vez y ya ese proceso requiere tiempo requiere fe requiere dedicación requiere en la medida de lo posible que usted dedique unos cuantos minutos al día para poder que tiene para poder integrar a su vida todo este conocimiento unos cuantos minutos del día para poder fortalecer sus pensamientos y fortalecer su mente al final de cada día antes de acostarse a dormir recapitule todos los eventos del día todos aquellos eventos que ocurrieron pero que les son indeseables tomes el tiempo de recrearlos en su mente de la forma en que usted desearía que hubiesen sucedido de esa manera cambia la frecuencia y recuerden que como los pensamientos son magnéticos no se va a enfocar en lo malo que ocurrió en la venganza en la rabia en el resentimiento en el arrepentimiento sino que va a soltar y se va a enfocar en las cosas que quiere desea atraer el cuarto nos habla del secreto del dinero el secreto del dinero para atraer el dinero enfóquese en la riqueza si se enfoca en la escasez si se enfoca en lo que no tiene si se enfoca solo en lo que desearía tener si se enfoca en lo que tienen los demás y usted no tiene nunca va a poder mejorar su condición nos dice el secreto de ronda vain es imposible atraer dinero si constantemente se está pensando en falta de dinero si el dinero para usted es una constante de preocupación si le genera ansiedad si le genera repulsión si le genera odio si usted ve a una persona progresar y en lugar de alegrarse por ese progreso siente rabia siente envidia hacia esa persona pues obviamente no es imposible atraer dinero la única razón por la cual la gente no tiene dinero es porque bloquean el dinero con su forma de pensar sus pensamientos sentimientos y emociones negativas lo mantienen alejado debe cambiar entonces su balanza de falta de dinero hacia dinero más que suficiente uno de los pensamientos que bloquean es la única forma de obtener dinero es trabajando elimine ese pensamiento de su mente de inmediato es muy útil utilizar su imaginación y hacerla creer que ya tiene el dinero y la vida que quiere juegue a tener dinero así se sentirá más cómodo con este y más dinero fluirá en su vida esta parte que sigue también es muy importante para atraer dinero la forma más rápida es sentirse bien ahora especialmente sentirse bien en relación al dinero toma el hábito de ver las cosas que quiere y decirse a sí mismo yo puedo permitírmelo yo puedo comprármelo cuando somos tacaños con nosotros mismos y con los demás allí es cuando tenemos una mala relación con el dinero cuando trabajamos y no nos permitimos darnos el más mínimo gusto allí tenemos una mala relación con el dinero porque tenemos un pensamiento de carencia de no me lo merezco de no puedo comprármelo entonces de alguna forma le estamos diciendo al universo no me envíes más que no lo necesito no me envíes más dinero que yo no lo quiero cuando nos permitimos ser amplios ser generosos con nosotros mismos y con los demás estamos permitiendo que el dinero fluya este libro nos recuerda que el dinero es digamos algo tangible pero en realidad intangible el dinero es simplemente un medio para adquirir cosas que en este plano material necesitamos es una energía que hay que permitirle fluir cuando queremos estancarlo cuando queremos esconderlo cuando queremos guardarlo muchas veces hemos conocido personas que viven en condiciones de carencia y todo lo tienen guardado debajo del colchón por esa razón conocemos personas así que no fluye que el dinero no les fluye y que siempre van a vivir en la miseria porque cuando somos tacaños con nosotros mismos cuando no permitimos que el dinero fluya que ese dinero vaya haga su trabajo en la vida de otras personas y en nuestra vida proporcionándonos los medios para vivir cómoda o dignamente entonces no llega más dinero hacia nosotros en los secretos de la mente millonaria un resumen un libro que ya les compartí nos decía porque era importante analizar nuestro patrón del dinero porque de nuestro patrón del dinero de la relación que tuviéramos con el dinero dependía en gran parte la forma en la que vivíamos y nuestra economía en este momento cuando nos permitimos comprarnos cuando nos permitimos ser amplios con nosotros mismos cambia nuestra forma de pensar y comenzará comenzaremos a sentirnos mejor acerca del dinero Angélica hola muy buenas noches que bueno verte por acá otra forma de atraer dinero es dando dinero cuando usted es generoso con el dinero y se siente cómodo compartiéndolo está mandando el mensaje de tengo bastante no debe sorprendernos que muchos de los multimillonarios del mundo son también grandes filántropos tenga cuidado sin embargo en no confundir el dar con el sacrificar dar se refiere hace se hace perdón desde el corazón dar se hace desde el corazón y se siente bien al enviar la señal de tener más que suficiente sacrificar por otro lado envía la señal de carencia cuando vamos a dar a otra persona o a nosotros mismos recuerden que el dar se dice se manda perdón desde el corazón doy porque me nace doy porque le estoy diciendo al universo tengo suficiente envíame más para poder seguir dando cuando repartimos con otros cuando damos así sea un 1% de lo que tenemos a otros cuando lo hacemos desde el corazón le estamos diciendo al universo dame más porque entre más me des más voy a poder repartir más voy a poder ayudar tengo suficiente para mí para dar a los demás tengo bastante cuando sacrificamos cuando sentimos que comprarnos algo es un sacrificio cuando sentimos que darle algo a alguien es un sacrificio le estamos diciendo al universo que nosotros no tenemos le estamos diciendo que estamos llenos de carencias y la carencia los pensamientos de carencia atraen mucha más carencia los sentimientos de pobreza atraen más pobreza utilice la visualización para atraer dinero por ejemplo visualice cómo le llegan cheques por correo en lugar de pensar las cuentas que le llegan por eso en el libro lo habla y muchas personas lo utilizan de decirles a los recibos y a las cuentas llegaron cheques no lo vean como saldos que están en contra véanlo como saldos a favor véanlo como miren todos los cheques que me llegaron le estoy diciendo al universo tengo con que pagar todo esto dame más que voy a pagar todo esto y muchísimo más incline la balanza de sus pensamientos hacia el dinero y la abundancia revise en este momento cómo está manejando su relación con el dinero si con el dinero tiene una relación de carencia una relación de miedo una relación de sacrificio mire y revise cómo está viviendo su vida y si por el contrario tiene una relación con el dinero en la que se permite darse a usted mismo dar a los demás que no ve el dinero como algo que tiene que esconder y que no se puede permitir entonces está haciendo las cosas bien siga así y no se preocupe que siempre van a llegar a usted muchas más provisiones para poder tener mejor una mejor vida y para poder seguir dando y compartiendo con los demás y recuerde incline la balanza de sus pensamientos hacia el dinero y la abundancia tenga pensamientos de abundancia de que es próspero de que todos los deseos y todos los pensamientos y todos los anhelos de su corazón son posibles y se van a materializar que si lo puede imaginar que si lo puede pensar lo puede crear y lo puede vivir el otro capítulo el sexto capítulo si no estoy mal si vamos por el sexto o el séptimo creo que vamos a hacer el sexto me perdí nos habla del secreto de las relaciones cómo utilizar este secreto cómo utilizar la ley de la atracción en nuestras relaciones cómo crear esas relaciones perfectas permitan bueno perfectas entre comillas como nos dice Miguel Ruiz cuando quiera atraer una relación asegúrese que sus pensamientos acciones y alrededores no estén en contradicción con dichos hechos he visto muchos pero cantidad en serio he visto cantidad de videos que hablan sobre cómo utilizar la ley de la atracción para visualizar la pareja perfecta les contaba que algunos de los rituales de año nuevo consistían por ejemplo había uno en meterse debajo de la mesa con las piernas cruzadas y los brazos hacia arriba imaginando y visualizando cómo sería esa pareja perfecta las virtudes que tendría como ser humano cómo nos ayudaría y le ayudaríamos a crecer en su vida cómo nos sentiríamos y cómo sería esa relación hay muchas personas que dicen sí coloca su nombre debajo de la almohada hace esto aquello aquello este libro nos habla de una forma este pasaje sobre el secreto cómo utilizar el secreto en las relaciones me gusta muchísimo porque va mucho de la mano con la maestría del amor de Miguel Ruiz y con muchísimos otros libros que nos dice que la primera tarea es usted nos dice Ronda Byrne que para poder utilizar el secreto la ley de la atracción para crear las relaciones que nosotros para atraer a nosotros la relación perfecta la relación que deseamos primero trabaje en usted usted es la primera tarea porque a menos que se satisfaga usted primero no tendrá nada que darle a nadie a menos que usted trabaje primero en usted a menos que usted se permita mejorar como persona y crecer como persona usted no puede ofrecer nada a nadie y sé que a veces suena fuerte y sé que a veces suena feo y no nos gusta escucharlo porque decimos yo soy perfecto así como estoy el que me ama y me tiene que amar como soy y no la ley de la atracción no es algo mágico como las personas piensan por eso cuando toco este tema siempre les insisto en que hay que tomar acción no es que usted va a colocar en un papel digamos el nombre de X persona lo va a meter en el libro del secreto y la persona le va a buscar por arte de magia y usted la persona se va a comportar como usted quiere lo va a tratar como usted quiere pero usted va a seguir siendo negativo va a seguir siendo una persona infiel va a seguir siendo una persona mentirosa va a seguir siendo una persona que no sabe expresar lo que siente va a seguir siendo una persona manipuladora etcétera 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 las relaciones acá es muy chévere porque digamos que es algo que me gustó mucho de este libro desde siempre y es que no se va por el tema de es algo mágico la relación perfecta usted la va a crear solo escribiendo el nombre en un papel metiendo la juguera almohada y etcétera etcétera no primero trabaje en usted para utilizar el secreto en las relaciones para utilizar la ley de la atracción en las relaciones primero enfóquese en usted trátese a usted mismo con amor y con respeto y cuando usted se trata a usted mismo con amor y con respeto atraer a gente que le muestre amor y respeto la gran mayoría de veces así no nos guste reconocerlo la pareja que tenemos es el reflejo de la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos atraemos nuestros semejantes entonces si nosotros somos personas que no nos amamos que no nos respetamos vamos a atraer personas iguales vamos a atraer personas inestables vamos a atraer personas irrespetuosas entonces cuando yo me concentro en el tema de las relaciones interpersonales en cuidarme en respetarme en ser una mejor persona en amarme en valorarme en trabajar por mi crecimiento emocional personal profesional y económico de esa misma estoy en esa frecuencia entonces si estoy vibrando en esa frecuencia atraigo una persona que me ame que me respete que crezca conmigo y que sueñe conmigo ¿por qué? porque cuando usted se siente mal consigo mismo bloqueará el amor y por el contrario atraerá gente y situaciones que perpetuarán la situación y por ende seguirá sintiéndose mal si usted no se siente seguro de usted mismo si usted no se respeta si usted no se siente a gusto con su compañía si usted no sabe qué es lo que quiere de la vida ni de usted mismo si cada día para usted es un qué pereza pues va a atraer personas si usted se maltrata si usted no se respeta va a atraer personas que lo maltraten va a atraer personas que sean inestables que no sepan lo que quieren y que le hagan sufrir enfóquese en las cualidades que ama sobre usted mismo y la ley de la atracción le mostrará muchas cosas buenas muchas más cosas buenas sobre usted a muchos nos han enseñado a ponernos de último y pensar primero en los demás la realidad es que si uno mismo no está completo y satisfecho no tendremos nada que darle a los demás dejemos esto es un tema que más adelante vamos a analizar tengo un libro pendiente que analicemos sobre este tema y después como que lo ampliamos más pero ya que lo tomo ya que lo toca acá en el secreto como les dije me parece muy interesante recordar si usted mismo no se siente completo si usted no se siente satisfecho con usted si no disfruta de su compañía si no se respeta y si duda de usted ninguna pareja sea hombre sea mujer sea lo que sea ninguna persona va a venir a completarlo y va a venir a hacerlo sentir mejor a veces decimos es que yo me siento yo me siento mejor cuando estoy en una relación de pareja y me siento tan completo y me siento tan lleno y me siento tan pleno y en cuanto estoy solo eso desaparece claro si usted no disfruta su propia compañía si usted no valora su propia compañía si usted no se cae bien pues obviamente no le va a caer bien a otra persona recuerde que usted está completo usted tiene que aprender a sentirse completo solo a sentirse feliz solo a amarse y a cultivar y a crecer solo cuando usted aprenda a hacer eso la ley de la atracción el secreto va a traer a su vida lo semejante o sea una persona que le respete que le ame y que le ayude a estar mejor y que comparta con usted este camino llamado vida su principal responsabilidad es su propia felicidad no se meta en relaciones buscando que otra persona le haga feliz o buscando solucionarle la vida a otro buscando darle felicidad al otro porque usted así como el otro no es responsable de hacerle feliz a usted usted no es responsable de hacer feliz a nadie la felicidad es un camino personal y que cuando estamos en pareja somos dos personas con una idea diferente de la felicidad que vamos construyendo un camino juntos pero ni el uno te puede hacer feliz ni tú tienes la responsabilidad de hacer feliz al otro nos dice que cuando usted está feliz darle a los demás será natural será un simple desbordamiento cuando yo estoy feliz cuando yo trabajo en mí eso es lo que voy a ofrecer a los demás y eso es lo que voy a atraer hacia mi vida para hacer que una relación funcione enfoques en las cosas que aprecia sobre la otra persona y no solo en sus quejas cuando se enfoca en las fortalezas obtendrá más muchísimas veces lo que hacemos es que nos concentramos en lo que no nos gusta de la persona que está con nosotros no me gusta esto no me gusta aquello mejore esto haga esto haga aquello y lo que nos dice Ronda Bain es que es importante para que una relación pueda funcionar utilizando la ley de la atracción es que nos enfoquemos en las cosas buenas dejemos de quejarnos cuando nos quejamos tanto sobre la persona que tenemos al lado la persona con la que compartimos nuestros días pues eso en lo que nos enfocamos es lo que crece entonces si nosotros queremos que las cosas mejoren enfoquémonos en las cosas buenas enfoquémonos en lo bueno y eso atraerá muchas cosas buenas más pero si nos enfocamos en lo malo lo malo va a seguir creciendo y van a llegar muchas cosas más por las cuales quejarnos de nuestra pareja de nuestra relación de nuestro vínculo de nosotros mismos ahora en el capítulo 7 nos habla del secreto de la salud cómo utilizar la ley de la atracción para tener una buena salud para lograr la salud perfecta esto funciona como el efecto placebo este ejemplo coloca el efecto placebo es la ley de la atracción en acción cuando un paciente cree realmente que la píldora que le den es la cura para sus males recibe lo que cree y se cura aun cuando la píldora no sea más que azúcar enfocarse en la salud perfecta es algo que todos podemos hacer a pesar de lo que esté ocurriendo realmente la curación a través de la mente funciona en forma armónica con la ciencia médica por ejemplo si usted está enfermo y tiene dolor la medicina puede recetarle un analgésico para ayudar y eliminar ese dolor permitiéndole a su mente enfocarse en la gran fuerza de la salud y curar la enfermedad las miles de enfermedades y diagnósticos que existen son simplemente el eslabón débil resultado de una sola cosa y esa cosa es el estrés si le aplica suficiente estrés al sistema se rompe el enlace más débil y surge la enfermedad el estrés a su vez es el resultado de un pensamiento negativo que quedó suelto en su mente este pensamiento atrajo a otros hasta que reventó el estrés para revertir este proceso comience con un pensamiento positivo que atraiga a otros y superará el estrés la risa es una forma de atraer felicidad y eliminar la negatividad puede llevar en ocasiones a curas milagrosas las enfermedades se mantienen en el cuerpo humano por culpa de los pensamientos y por la atención que se le da si usted se siente un poco mal no hable sobre ello no se enfoque en el dolor no se enfoque en la enfermedad se sentirá peor si lo hace igualmente si escucha a los demás hablando sobre sus males estará agregando más energía a sus enfermedades en su lugar cambie la conversación hacia las cosas buenas y piense poderosamente en esas personas disfrutando de buena salud no sé si les ha ocurrido a mí digamos por ejemplo con un dolor de cabeza esta sugestión de bueno hay una en muchos libros siempre lo dice la sugestión que nos hacemos a nosotros mismos que nos hacían desde que éramos pequeños si estás en la calle y empieza a llover y te mojas te va a dar una gripa y siempre te da esa gripa y creces y empiezas a asociar que caigan tres gotas de agua y tú medio respires eso y ya ya te enfermaste y ya te dio gripa lo mismo ocurre cuando por ejemplo tenemos un dolor de cabeza o hay alguien cerca y nos dice tengo dolor de cabeza y estaban en el mismo lugar y dice sí eso fue por eso que comí tenía mucha azúcar pero tú te sientes bien y empiezas a hablar con la otra persona de cómo lo que comieron les dio le dio dolor de cabeza a ella y cuando terminas de hablar tú también tienes ese dolor por eso nos dice que es importante no enfocarnos en el malestar obviamente siempre estar de la mano de la ciencia siempre estar de la mano de los médicos siempre respetar los procesos siempre respetar los tratamientos y a la medida que vamos haciendo los tratamientos médicos no abandonar los tratamientos médicos y decir la mente me va a curar porque todo es un proceso ir cambiando los pensamientos que tenemos con referencia a la enfermedad nuestras creencias sobre envejecer están en nuestra mente libera sus pensamientos de su conciencia y enfoques en la buena salud y en la juventud eterna no escuche los mensajes que abundan en la sociedad sobre enfermedades y envejecimiento los mensajes negativos créame que no le hacen ningún favor usted puede llegar a un estado de salud perfecta un cuerpo perfecto peso perfecto juventud eterna pero para hacerlo piense persistentemente en la perfección el capítulo 8 nos habla del secreto del mundo aquello a lo que usted se resiste lo atrae eso se debe a que está enfocado en eso con mucha intensidad para cambiar cualquier cosa vaya hasta el fondo y emita nuevas señales con sus pensamientos y sentimientos recuerde aquello a lo que usted se resiste lo atrae usted no puede ayudar al mundo enfocándose en cosas negativas si se enfoca en los eventos negativos no sólo contribuirá con ellos sino que atraerá más cosas negativas a su propia vida el movimiento antiguerra crea más guerra la lucha contra las drogas crea más problemas de drogas en lugar de pensar en lo negativo enfoques en la energía de la confianza del amor de la abundancia de la educación y de la paz en lugar de ser antiguerra piense en ser propaz en lugar de luchar contra el hambre piense en luchar porque todos tengan más que suficiente para comer si usted lee la prensa y los servicios de noticias sabrán que suelen esparcir malas noticias mientras más escandalosas y negativas sean las noticias pues más venden el resultado es que nos hacen sentir mal si usted ah bueno los recursos y la abundancia muchos piensan que si todos viviéramos en abundancia todos fuéramos millonarios las cosas buenas se acabarían lo cierto es que hay suficiente para todos la vida está diseñada para la abundancia basta con mirar la naturaleza usted tiene la habilidad de aprovechar una fuente ilimitada de recursos a través de sus pensamientos y sentimientos y atraerlos a su vida recuerde esto cuando las personas comienzan a vivir desde el corazón y buscan lo que realmente quieren en la vida cada uno busca cosas distintas no todos queremos el mismo automóvil no todos queremos a la misma persona no todos queremos la misma ropa eso es lo hermoso del mundo es por eso que las cosas buenas nunca se acabarán alabar y bendecir alabe y bendiga a todo en el mundo y disolverá la negatividad y discordia alineándose con la frecuencia más alta que existe el amor a través de su existencia y del poder de sus pensamientos usted ayudará a traer el bien al mundo y a mejorar el futuro de toda la humanidad alabe y bendiga bendiga siéntase agradecido practique la gratitud y bendiga y agradezca todo lo que tiene todo lo que ve el aire que respira el agua que toma el pájaro la mariposa todos los momentos las personas que comparten con usted porque de esa manera ayuda a elevar la frecuencia más alta que existe que es el amor inunde sus momentos los lugares las personas que están a su alrededor de amor y ese amor se expandirá ahora nos habla de el este es el octavo o el noveno creo que es el noveno capítulo el noveno capítulo nos habla del secreto de usted todo es energía usted es un imán de energía véase como un imán de energía así que puede energizar todo hacia usted y energizarse eléctricamente para atraer todo lo que quiere usted es un ser espiritual usted es energía y la energía no se puede crear ni destruir solo se transforma de modo que su esencia pura ha estado allí siempre por siempre lo estará el universo emerge del pensamiento y cada uno es un creador no solo de nuestro propio destino sino también el universo existe una fuente ilimitada de ideas a su disposición todos los conocimientos descubrimientos e inventos están presentes en la mente universal como posibilidades esperando que la mente humana los utilice usted tiene todo eso en su propia conciencia todos estamos conectados y todos somos uno somos parte de un campo de energía una mente suprema una conciencia una fuente creativa llámelo como quiera pero todos somos uno libera las dificultades del pasado los códigos culturales y las creencias sociales usted es el único que puede crear la vida que merece un atajo para manifestar sus deseos es ver lo que desea como un hecho absoluto permítase soñar permítase creer que esos deseos son posibles deje ese grillito guarde ese grillito de la duda en el bolsillo acállelo y verá como todo lo que desea se hace realidad su poder está en sus pensamientos así que siempre esté atento en otras palabras recuerde recordar cuando pierde el control de sus pensamientos utiliza esa frase recuerde recordar recuerda recordar yo generalmente la utilizo tres cuatro veces y ya vuelvo y tomo el control de mis pensamientos cuando se me están yendo para donde yo no quiero que estén y décimo el secreto de la vida usted es el encargado de llenar el pizarrón de su vida con todo lo que usted desea lo único que necesita hacer es sentirse bien ahora mientras más utilice el poder que tiene dentro más poder atraerá ahora es el momento de dar la bienvenida a su magnificencia estamos en la mitad de una era gloriosa si eliminamos aquellos pensamientos limitantes podremos experimentar la verdadera magnificencia de la humanidad en cada área de la creación haga lo que ama hacer si no sabe lo que ama hacer averíguelo preguntándose con toda sinceridad qué es lo que le gusta si se compromete con lo que ama hacer atraerá una verdadera avalancha de cosas buenas porque está irradiando felicidad ahora que conoce el poder y el funcionamiento del secreto lo que haga con él depende de usted lo que sea que decida hacer es lo correcto recuerde que el poder lo tiene usted no existen libros mágicos no existen guías mágicas los libros todo el conocimiento son simplemente guías nosotros decidimos qué hacer con ellas es como las recetas nos dice utilice una cucharada de sal si usted le echa tres eso ya es su decisión los libros simplemente nos acompañan nos dicen mira puedes hacer esto le ha funcionado a muchas personas intenta hacer esto puedes mirar si esto es de agrado para ti si esto te va a ayudar a mejorar tu vida mejoró la mía mejorado la de muchas personas pero la última decisión siempre está en nuestras manos cuando les compartía los audiolibros de metafísica pues no teníamos una comunicación tan directa pero cuando les comparto los resúmenes o los análisis siempre trato de dejarles muy en claro y con mayúsculas esas dos apreciaciones primero es un análisis totalmente un resumen y un análisis del libro y una opinión personal el resto son opiniones personales y lo segundo recuerden que no hay procesos mágicos los libros no hacen magia por sí solos no es que tú simplemente llegas y escribes todas tus declaraciones lo metes dentro del libro y ¡fum! se cumplió no tienes que tomar acción tienes que cambiar tienes que comprometerte contigo mismo y con el proceso a medida que te comprometas a medida que hagas cambios a medida que te permitas mirar mucho más allá de lo que conoces que te permitas desafiar tus creencias que te permitas hacer cosas que tal vez te dan miedo allí es que empiezan a verse los resultados y allí es que empiezas a honrar y a vivir el proceso pero todo son decisiones personales así como tú eres quien recibe los beneficios y quien disfruta los beneficios también eres tú mismo quien tiene que comprometerse con ese proceso gratitud reconocer entender y ser consciente los ejercicios que nos recomienda el libro son muy útiles es un libro la verdad lleno de muchas yo lo tengo por aquí es un libro lleno de muchas citas de personas que han logrado y que llevan toda su vida guiándose por la ley de la atracción permitiéndose utilizar este secreto para manejar sus vidas sus relaciones laborales sus relaciones personales para tener confianza para fortalecer su confianza en sí mismos y en sus procesos entonces es un libro del que hemos hablado mucho acá que me han recomendado mucho que lo conozco desde hace aproximadamente 12 años más o menos conozco este libro si hace como 12 años me lo regalaron por primera vez y permítanse permítanse conocerlo regálense el tiempo de leerlo de escucharlo es un libro muy chévere es un libro maravilloso es un libro que pues bueno les recomiendo muchísimo que espero que les haya gustado que espero que algunas de las preguntitas que les hice al inicio y que el libro nos sugiere que nos hagamos a nosotros mismos que evaluamos que evaluemos perdón cuál es la relación que tenemos con el dinero cómo pensamos referente al dinero cuáles son los pensamientos y las emociones que estamos teniendo ahora mismo y que estamos permitiendo que dominen nuestra vida tener la conciencia de que lo que pensamos es lo que atraemos de esa misma manera permítanse regálense ese espacio de tomar esa conciencia para poder cambiar las circunstancias que tal vez en este momento en su vida no les gustan como les dije esta semana vamos a estar hablando precisamente de eso la semana pasada hablamos un poquito de la ley de la atracción esta semana con el resumen de este libro entonces mañana les voy a compartir vamos a hablar un poquito más sobre la ley de la atracción vamos a ver si hablamos de un libro de Brian Tracy o por ahí tengo uno de Joe Vital voy a ver cuál de los dos les comparto mañana como para que sigamos y hablemos de este tema para que lo cerremos el viernes con el mapa de sueños o con el cubo de Metatron haciéndoles como otra vez un pequeño recorderis por si no han hecho su mapa de sueños háganlo el mes apenas está empezando pero esto va rápido ya es 10 ya es 10 y ya es 15 20 y acabo otra vez diciembre feliz año entonces bueno mis queridos espero que les haya gustado el resumen espero que si de pronto llegaron al final del video lo escuchen todo que lean el libro para que ustedes saquen sus propias opiniones hagan sus propios saquen sus propios textos saquen sus propias frases por ahí voy a ver mañana si ya hoy ya está tardecito mañana les comparto alguna en la pestañita de comunidad y en la página de Facebook y de Instagram les comparto algunas frases del libro para que las tengan ahí de recordatorio para que no se les olvide la importancia de vigilar sus pensamientos y de pensar conscientemente ha sido un placer pasar este ratico con ustedes que tengan una noche muy bonita espero que mañana sea un lindo miércoles que mañana les vaya muy bien en todo lo que sea que hagan muchas gracias por estar acá nos vemos mañana a las 8 8 y media hora Colombia en un nuevo directo donde vamos a estar hablando más sobre la ley de la atracción el día de mañana recuerden los que no de pronto me dicen que no les llegan las notificaciones de los directos recuerden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando estoy transmitiendo recuerden dejar su comentario dejar su me gusta eso me ayuda muchísimo para que el canal crezca para que muchas personas más lo conozcan y lleguen por acá un abrazo gigante para todos adiosito chao descanse